Todas las delegaciones se han preparado para que los eventos no han sido como fueron en Barranquilla. Han sido un poquito más fuertes, porque los atletas han dado la talla. Y creo que vamos a igualar las medallas que cogimos en Barranquilla. Tú sabes que ahora mismo, en este evento, Juegos Centroamericanos del Caribe, se están disputando también el campo para los Juegos Panamericanos y Olímpicos en París. Esperamos que siga trabajando en esa misma forma y que la delegación dominicana salga fuerte. Precisamente de esa proyección, cuando todavía han restado varias jornadas. Sí, falta en Barranquilla y tenemos esperanza de los equipos que faltan, tanto de TACUANDO, ATLETISMO, CARATE, BOLIGOR. Creo que nosotros vamos a ver airosos de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todo este respaldo del Ministerio de Deporte para que esto continúe desarrollándose un sumo éxito en cuanto a lo que es la delegación y los atletas. Sí, naturalmente, tenemos que dar de la gracia. Primeramente, a nuestro presidente, Julia Binabéu, después a nuestro ministro, el presidente del Comité Olímpico, Dominicano Garibaldi Bautista, y el secretario general, Richard Latte. Han estado por aquí, a don Osteo, para que esto sea una realidad. Lo que hemos logrado y lo vamos a seguir así. Muchas gracias a usted. Estamos muy felices, muy contentos, porque a lo que vinimos fue para verificar, certificar que los atletas estuvieran con todas las condiciones necesarias para que puedan desarrollar las actividades que hemos visto. Estamos más que contentos. Felices del oro obtenido por Baloncesto. Gracias, muchas gracias al apoyo que nuestro gobierno, a través del presidente, Julia Binabéu y en manos del ministro Francisco Camacho, ha hecho un aporte extraordinario a la República Dominicana, brindándoles recursos para que nuestros atletas puedan salir adurosos de estos encuentros. Nos sentimos felices. ¡Oro Dominicana! Precisamente ese aporte económico temprano que ya los resultados se están viendo. Así mismo es. Lo hicimos en Tokio. Para Tokio lo hicimos. Resultado, cinco medallas. Hoy, aquí en El Salvador, nuevamente recursos a tiempos y todo lo que se hace a tiempo sale bien. Y eso es gracias al presidente Julia Binabéu y al ministro de Deportes, Francisco Camacho. ¿Y esto no termina todavía? No, todavía nos quedan muchísimas cosas. Todavía nos quedan muchos deportes. Estamos aquí hasta el lunes. Los muchachos parten el sábado, pero estamos cada día apoyando, verificando que todo lo que se les ha prometido a los chicos lo puedan recibir para que ellos aquí en la cancha y en cada una de las instalaciones puedan dar el 100% y es lo que están haciendo. Gracias.